Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda toda la información del maravilloso mundo del deporte de las vialas y los pedales como siempre, Costa Ciclismo comprometidos con todos nuestros oyentes, televidentes, suscriptores en materia de noticias y odios mediantes, no es la sesión porque aquí estamos vamos a entregarles en este inicio de año las últimas novedades hoy se ha presentado una muy interesante, una contratación que nos indican que los equipos colombianos se están moviendo y en este caso del team Medellín del cual no se tenían noticias muy pocas noticias en el final de año muy preocupantes, decíamos que el equipo finalmente confirmó participación en la temporada pero hoy ha anunciado un refuerzo interesante, un corredor que estuvo ya en la categoría world tour, que estuvo también en la categoría pro continental y que viene a aportar su experiencia recogida en esos años en Europa a el elenco de Oscar Sevilla y que dirige José Julián el Chivo Velázquez, de quien se trata este corredor, vamos a hablar de ello y también de otras noticias que tienen que ver con el ciclismo colombiano y bien mis amigos de CostaCiclismo, gracias, gracias a todos por su sintonía, muy amables estamos cerquita de llegar a los 203 mil suscriptores, nos faltan solamente 300 personas usted que está observando este video, que le gusta la información del ciclismo, por favor suscríbase, denos ese regalo de inicio de año, solamente tiene que darle clic al botón de suscribirme y de una se une a CostaCiclismo, ahora si quiere ser miembro también lo puede hacer, dale clic al botón unirme, ahí tiene dos opciones, tenemos los precios del año 2023, módicos para que usted nos colabore señoras y señores, bueno el Team Medellín señores y señores ha anunciado su primer ciclista incorporado al equipo 2024, ante la salida de tres corredores que ya vamos a anunciar, aunque ya la gente sabe, el equipo antioqueño ha anunciado la contratación de Julián Cardona, bienvenido a casa, es la frase de bienvenida del equipo Paisa a su nuevo corredor que viene del Siste Crédito pero que tuvo un pasado reciente en la categoría World Tour y en la categoría Pro Continental, esta es la imagen entonces de Julián Cardona con el antiguo equipo del Team Medellín en el año 2017, en ese equipo 2017 Cardona de allí dio el salto a la categoría World Tour donde militó con el equipo Education First y Cipos en ese año 2018, me acuerdo yo una presentación que le hizo Rigoberto Urán, si mal no recuerdo en uno de los velódromos, creo que en el de Medellín, donde decía que Cardona tenía que portarse serio en el equipo de la Education First, lamentablemente no se adaptó, estuvo en carreras importantes, por ejemplo que estuvo en la Colombia Yuri Paz de ese año que fue la primera carrera al Tour Colombia, que quedó 59, estuvo en la semana internacional Copi Bartali que no terminó, tampoco terminó en el Gran Premio Industria y Artigianato de Italia, estuvo en el circuito del País de Alvar que terminó 89, después estuvo en la Amherst Banger de Noruega puesto 72, estuvo también en carreras de 2.1 como en Limburgo, que terminó décimo donde fue la mejor clasificación general en Europa para ese equipo en el año 2018, no terminó en el Tour de Eslovenia de ese año 2018, tampoco terminó en el Tour de Polonia que fue su última carrera en ese equipo de los Estados Unidos, estuvo también en el Tour de Austria ocupando el lugar 45 y la mejor actuación con el equipo de Educación First fue en los campeonatos nacionales de Colombia contra el reloj individual en su primera carrera donde alcanzó el quinto lugar por debajo de Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Walter Vargas y Rodrigo Contreras, eso fue con el Educación First y Post, luego participó con el equipo de Andrón de Yocatoli en la categoría Pro Continental, José Julián Velázquez, el equipo Velázquez al que vimos en la imagen anterior, ha ratificado que hasta el momento es el único de los refuerzos del Team Medellín que se ha podido digamos arreglar, pero se espera de que puedan ser dos o tres más, teniendo en cuenta de que el equipo antioqueño salió de tres ciclistas ya confirmados, Aldemar Reyes, Jason Reyes y Daniel Osorio, el equipo José Julián Velázquez habló para la televisión regional de Antioquia y confesó que Aldemar Reyes se fue por una mejor oferta económica, lo noté como lánguido en el comentario, pero hay que tener en cuenta que los deportistas, los ciclistas, todos los deportistas están buscando un futuro y seguramente Aldemar Reyes en el equipo Banco Guayaquil, donde va a militar esta temporada 2024, le ofrecieron más dinero y por esa razón se fue del Team Medellín, que aparentemente es un equipo que sí paga bien, pero no tiene el salario de otros equipos de el exterior, por eso se fue Aldemar Reyes y aparentemente ya hizo Reyes, su hermano también se fue por lo mismo, entonces ante la llegada de Julián Cardona, el equipo tiene ahora que suplir dos bajas más, a ver a quién contrata, estaremos atentos aquí señoras y señores en Costa Ciclismo. Sí señora, sí es porque que el ciclismo colombiano esta temporada tiene que colocar un punto alto con los nombres que vienen, por ejemplo, el equipo de ciclismo NU Colombia que va a tener en sus filas a el antioqueño Sergio Luis Senado, Checho Venado regresa al ciclismo colombiano en buena hora, ya eso se ha ratificado, se ha confirmado y seguramente lo tendremos en las primeras carreras del calendario colombiano, más exactamente en los nacionales de ciclismo y también en el Tour Colombia en compañía de Rodrigo Contreras, que en este momento pues es uno de los grandes pedalistas que tiene el ciclismo nacional en el ciclismo, en el ciclismo local, es decir, en el ciclismo que compite en Colombia. Hay más novedades, incluso está la gente del Sistecrédito, que se ha reforzado de muy buena forma. Está también el equipo de Orgullo Paisa, que ha anunciado que continuará en competencia, también se espera de que den nombres, incluso se habla de que Daniel Osorio, el ciclista que se desvinculó del Team Medellín, podría recalar en el equipo antioqueño, es decir, regresaría a casa Daniel Osorio. Alessander Hill, un colombiano que militaba en el EPM, va a correr en Venezuela, por lo menos la vuelta al Táchira, en la primera instancia, es decir, se está moviendo mucho el ciclismo colombiano y aquí se lo vamos a contar en la medida que salgan las noticias. Y bien, mis amigos de CostaCiclismo, gracias a todos por su sintonía. Los dejo con este vídeo de Nairo Quintana, primer mensaje con la camiseta de Movistar en el 2024. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.